¿Qué fue lo que pasó? De pronto te perdí, miré a todos lados y ya no estabas aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todo lo que perdí no puedo recuperar. Te has ido como el mar que trae pronto una ola y luego vuelve para atrás. ¿Qué fue lo que pasó? De pronto te perdí. ¿Qué fue lo que pasó? De pronto te perdí. Volando. Perdóname. 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 Perdóname 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 Gracias por ver el video. 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 La historia parece rápida, pero bueno, realmente íbamos 8 años tocando todo por aquí, por Galicia, por Vigo y de repente a base de insistir, porque el 90% del pequeño éxito que obtuvimos fue por haber insistido, fue a base de ir a Madrid a darle el coñazo a todo el mundo, a todas las compañías y tal, y hasta que al final surgió la opción de grabar un disco con Fernando Motesinos, que es uno de los productores que está más alto el nivel, y de repente pasamos esto, estar tocando en un sitio muy pequeño, estar tocando en festivales enormes, a estar por toda España, a estar en Latinoamérica, a haber hecho con el primer disco 80 y pico conciertos, que no nos esperamos. Las ventas de los discos caen en picado y las digitales aumentan. Hoy en día todo el mundo tiene internet, todo el mundo sabe usarlo y lo primero que haces para escuchar a un grupo es entrar en su página web y escuchar sus canciones o en sus MySpace o lo que sea. Entonces lo que hicimos fue colocar nuestras canciones en los sitios donde la gente iba a por ellas. Tuvimos la suerte, bueno, pues fue disco de oro, digitalmente, funcionó muy bien y seguramente si hubiese estado en las tiendas no hubiésemos vendido pues ni un disco. Pero es complicado. A todo el mundo le gusta también tener su libro con su libreto, un poco místico y a barato, pero bueno, es interesante también tener la opción de poder editarlo en formato. A nosotros nos pasó de estar por ahí siempre y de repente encontrarnos con no sé quién, conocido o lo que sea y decirnos, bueno, ¿no tenéis para darme ahí el disco o tal? Y yo, pues no. Pasaba un año, un año y medio y la gente sigue pidiendo el disco. Sí, no, lo siguen pidiendo hoy en plan, siempre nos dicen, también no puedo comprar el disco. Y vamos año y medio diciendo que la gente sigue sin intervención. Pero bueno, yo realmente quiero tener mi disco. Y supongo que algún día lo tendremos y tenemos ideas, ¿no? Pues a lo mejor ahora el primer disco, de repente sacarlo, cuando lo hacemos el segundo, digitalmente, pues lanzar el primero físicamente o cosas así, ¿no? Más como una forma más del merchandising que como algo que tengas que tener. Y no hace falta tener un CD en tus manos para poder ir a un concierto. La gente va a los conciertos escuchando las canciones de internet o lo que sea y tú ir a vas a un concierto y canta las canciones, ¿no? O sea, lo hace casi todo el mundo. En resumen, queremos tener un disco en tus manos. Pues el segundo disco ya lo estuvimos grabando, ¿no? Estuvimos en Madrid en unos estudios muy chulos que graban la mayoría de la gente que está ahí a nivel mundial. El primer disco fue nuestro primer disco. Bueno, son canciones que tienes, llegas con toda la ilusión, las grabas y tal, pero estuvimos año y medio de gira. Nos ha aportado muchísimas cosas, hemos aprendido mucho. Nos hemos liberado de un montón de prejuicios que a lo mejor puedes tener con muchas cosas. Y hemos hecho un disco que nos gustaba, que nos encanta y que creemos que es un disco muy bueno. Estamos deseando sacarlo porque creo que hay canciones muy... canciones importantes. Estuvo bien, fue algo surrealista, llegamos allí como cuatro paletos de... Y llegamos allí y fue como un... Nos pasaron cosas que no nos pasaron aquí nunca, ¿no? Llegaron a la radio en Colombia y de repente había, no sé, 15 personas de un club de fans y nosotros no sabíamos ni que existía eso. Estuvo bastante bueno, esperamos muy bueno. No estuvimos en Salamanca, no estuvimos en Valladolid... ¿Camplona? Camplona, no hemos de ir, tampoco estuvimos. No sé. Y Castellos, por supuesto, digo muchas veces, pero tocar en Castellos sería... Queremos tocar un día en Castellos, ya no digo nosotros, sino como acompañando a alguien, es uno de nuestros sueños, ¿no? Siempre, igual, de hecho, creo que en la primera entrevista que nos hicieron cuando sacamos el disco, el día de nos hicieron una entrevista y nos preguntaron, ¿cuál es vuestro sueño? El día que, si algún día llenamos Castellos y tocamos en Castellos y llenamos Castellos, al día siguiente deshacemos el grupo. Fue como una forma de incentivar a la gente ya. Muchos querrán ir para vernos y otros querrán ir para que al día siguiente deshacamos el grupo, ¿no? Entonces, igual conseguimos llenarlo así, de esa forma. Despierto a tu lado, y ahora me dices que no quieres verme más. Y para mí, eso es mentira y nada más. Te digo que puedo parar el mundo solo con mirarnos más. Y para mí, eso es genial y nada más. Cambié todo lo que no te gustaba. Vendé por esas cosas que llegaban. No te, que te desanimabas y no puedes parar de protestar. Cambié todo lo que no te gustaba. Vendé por esas cosas que llegaban. No te, que te desanimabas y no puedes parar de protestar. Y me repites cada día que te dicen que me vieron trasnochar. Y para mí, eso es mentira y nada más. Te digo que podremos detener el mundo solo con besarnos más. Y para mí, eso es genial y nada más. No te, que te desanimabas y no puedes parar de protestar. No te, que te desanimabas y no puedes parar de protestar. Te digo que podremos detener el mundo solo con besarnos más. Y para mí, eso es genial y nada más. Te digo que podremos detener el mundo solo con besarnos más. Y para mí, eso es genial y nada más. 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 Uno fue la luna que dejaste en mi colchón, dos tus ojos Tres de cuatro barcos naufragaron en la forma de tus modos Cinco las mañanas esperando a que volvieras del trabajo Seis canciones llevo sin dejarte de querer y no he acabado Siete los hoteles que dejamos sin aliento Y menos solos Ocho pinos duelen al soñarte equivocada en brazos de otro Nueve teclas grises de un piano de pared desafinado Y cinco dedos con mis otros cinco te recuerdan demasiado Con todo para ti, nada a mi lado Si quieres, te ayudo a subir bolsas del mercado Si quieres, hacemos el verano algo más largo Si quieres, nos quitamos la ropa y leemos algo Que la luna siempre llena de tus besos Once taxis libres enfadados Mientras tú y yo de la mano Doce los reclutas que pasaron por tu campo concentrado Trece buenas suertes si es que pasas y maletas por mi barrio Y puede que el catorce de febrero Se nos junte con los labios Con todo para ti, nada a mi lado Si quieres, toda canción de amor lleva tu nombre Si quieres, decimos a Sabina que nos nombre Si quieres, buscamos en el cielo más razones Que la luna es niña que juega y se esconde Si quieres, si quieres Si quieres Si quieres, te ayudo a subir bolsas del mercado Si quieres, te ayudo a subir bolsas del mercado Si quieres, te ayudo a subir bolsas del mercado Si quieres, te ayudo a subir bolsas del mercado Si quieres, te ayudo a subir bolsas del mercado Si quieres, te ayudo a subir bolsas del mercado Si quieres, te ayudo a subir bolsas del mercado Si quieres, te ayudo a subir bolsas del mercado Si quieres, te ayudo a subir bolsas del mercado Si quieres, te ayudo a subir bolsas del mercado Si quieres, te ayudo a subir bolsas del mercado Si quieres, te ayudo a subir bolsas del mercado Si quieres, te ayudo a subir bolsas del mercado Si quieres, te ayudo a subir bolsas del mercado